Gracias por ver esta receta, te pido que te suscribas, activa la campanita de notificaciones en donde dice todo y cuando suba los videos, seas de los primeros para verlos. En este video vamos a preparar unas riquísimas croquetas de carne o chuletas. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo la masa de maíz porque voy a hacer las tortillas. Aquí ya tengo la carne, carne molida, he comprado carnita molida. Y también vamos a ocupar tomate, cebolla, vamos a ocupar chile verde y cilantro. Aquí tengo este chile jalapeño porque voy a preparar una salsita aparte para consentir mi familia porque a ellos así les gusta. Les voy a poner margarina, consome de carne, va a llevar pasta de ajo para sazonar la carne y salsa inglesa. También le vamos a poner huevo y le vamos a poner harina de pan o todo uso. Y quiero preparar unas chuletas que adentro lleven quesillo. Si usted no encuentra quesillo le puede poner queso mozzarella o oaxaca. Esto es opcional. Estos son todos los ingredientes para preparar estas riquísimas croquetas de carne o chuletas. Como primer paso vamos a preparar las tortillas. Estas tortillas son hechas de masa de maíz. Pero para mis hermanos salvadoreños que están fuera de mi querido El Salvador, en mi página de Facebook Cocinando con Eli ya tengo el video de la preparación de las pupusas de ayote. Allí explico cómo preparo la harina de maíz. Ya hice las tortillas, ahora las voy a poner a enfriar. Voy a poner a enfriar las tortillas para después partirlas. Si usted las puede hacer un día antes es mucho que mejor. En lo que se me están enfriando las tortillas vamos a picar los tomates que le vamos a poner a la carne. Ahora vamos a picar el chile verde, chile dulce que le vamos a poner también a la carne. Ahora vamos a picar la cebolla. Vamos a picar el cilantro. Le vamos a poner cilantro para que quede rica esta carnita bien sazonada. Ahora aquí ya tengo la carne, le vamos a poner tomate. Aquí tengo tres tomates partidos porque voy a hacer una salsa. Así es que le voy a poner tomate y medio. Y aquí tengo chile verde, dulce. Tengo la mitad de un chile verde. Aquí tengo también una cebolla. Le vamos a poner la mitad, más de la mitad de la cebolla para que quede rico. Ahora también le vamos a poner el cilantro, consomé de carne, salsa inglesa al gusto. Todo es al gusto. Le vamos a poner pasta de ajo que esto nos ayuda en las comiditas y le da un sabor sabroso a las comidas. Ya en mi página de Facebook ya tengo el video de la preparación de la pasta de ajo. Búsqueme como cocinando con Eli. Ya le pusimos pasta de ajo. Ahora le vamos a poner huevos. El huevo nos ayuda a que nos dé una consistencia en la freída. Ya le vamos a poner la harina de pan o harina todo uso. Aquí tengo dos libras de carne, por eso le estoy poniendo dos huevos. Vamos a ver cómo nos queda y si necesitamos más le vamos a poner. Le voy a poner harina de pan o todo uso porque esto nos ayuda para que la carne no se desparrame cuando la estamos ya friendo. Ahora vamos a mover. Vamos a mezclar todo con nuestras manitas limpias. Sabemos que nuestras manos le dan el sabor rico a las comidas. Vamos a probar cómo está de sabor. Le falta sal. Le vamos a poner sal al gusto. Esta carne está quedando deliciosa con todos los ingredientes que le hemos puesto. Ahora ya está lista. Ya las tortillas ya se enfriaron. Ahora las voy a cortar. Ahora que ya tenemos la tortilla partida, vamos a comenzar a prepararla. Yo voy a hacer unas con quesillo porque así le gusta a mi familia. Ustedes saben de que nosotras las reinas del hogar consentimos a nuestra familia. Le voy a poner aquí abajo quesillo y encima le voy a poner la carne. Estas croquetas son fáciles de hacer y quedan ricas. Aquí ya está la primera. Ahora vamos a preparar otra con queso. Le voy a poner queso abajo. Esto de ponerle el queso es opcional. Ahora vamos a preparar sin quesillo. Aquí ya tengo las chuletas o croquetas de carne. Ya aquí ya tengo el aceite precalentado. Ahora las vamos a poner a freír, pero con un fuego bajo. Para que no vayan a quedar arrebatadas, sino que se cozan bien por dentro. Mientras se me están friendo las chuletas de carne, vamos a preparar la salsita. Yo le voy a preparar salsa porque a mi familia le gusta que les haga una salsita aparte. Ahora le voy a poner tomate. Le voy a poner un tomate y medio. Cebolla y chile verde. Aquí al gusto se le pone lo que uno desee. Le puede poner aquí para preparar esta rica salsita. Le vamos a poner salsa inglesa. Al gusto le voy a poner pasta de ajo. Para que quede rica esta salsita. Le vamos a poner jalapeño para que quede un poquito, picocita. Le vamos a poner sal al gusto. Ya la salsita ya está lista. Ahora le voy a apagar el fuego y la vamos a reservar. Ahora le voy a dar vuelta. Esto ha quedado riquísimo. Esta chuleta despide un olor, pero bien apetitoso. Ya nuestras ricas y deliciosas chuletas ya están listas. Ahora las vamos a servir. Ahora me puedes seguir en mi página de Facebook como Cocinando con Eli. Vamos a servir estas riquísimas croquetas o chuletas de carne. Vamos a servir arrocito con verduras. Vamos a servir unas riquísimas chuletas de carne. Con quesillo. Y sin quesillo. Ahora le vamos a poner esta rica salsita que hemos preparado, picocita. Porque así le gusta a mi familia. Esto es opcional. Pero esto ha quedado riquísimo. Vamos a acompañar con una tortilla. Y así nos quedaron nuestras ricas y deliciosas chuletas de carne. Comparte con los que más quieres. Y nos veremos en el próximo video. ¡Valeo! 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 ¡Valeo!